La Constitución Española Artículo 44 Cultura y Ciencia La Cultura Todos los ciudadanos tenemos derecho a la cultura, pero son los poderes públicos los que lo tienen que garantizar. Ciencia y Tecnología La Ciencia y la Tecnología nos benefician a todos, pero son los poderes públicos los que lo tienen que promover. Ciencia y Tecnología Ciencia y Tecnología Ciencia y Tecnología Gracias.